uno más y veamos que hay esto que es como un tipo de esponja alrededor de la puerta y que no se escuche pero parece que viene de malísima calidad en esta ocasión el precio lo estarán viendo aquí en pantalla pero si es muy 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 de malísima posteriormente aquí tengo esto es básicamente para poder juntar todos los cables de la computadora o de atrás del escritorio mejor dicho es simplemente plástico esto pues yo creo que cumple su función se pega en la parte de abajo del escritorio y posteriormente ya aquí puedes guardar todos los cables no sé qué tan resistente sea pero espero que mucho para que cargue ahí unas cosillas